Los saludamos, Alejandro Bonalumi. Ale, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Bueno, llegó el fin de semana, el fin de semana de varios días con muchas medidas, con muchas noticias. Sin duda, la más importante, la más significativa tiene que ver con esta salida del CEPO, con la devaluación, con un escenario distinto. Hoy, allá hay pocas operaciones nulas, diríamos, en la ciudad de Rosario. Hoy un poquito más, pero tampoco con gran dinámica. Algunos sistemas que no estaban adaptados, otros sistemas que se caían, un poquito más en las casas centrales, menos en las supursales de bancos, más en las casas de cambio. Bueno, el escenario que uno normalmente ve no se repitió en los días de ayer y de hoy. Veremos cómo sigue la historia. Por lo pronto, el dólar en lo que se operó en Buenos Aires, y lo poco, se operó aquí, en la provincia de Santa Fe, más flojo, entre 13 y 14 aproximadamente, el mayorista volvió a ceder. Las cerealeras habrían vendido una buena parte, pero habría quedado insatisfecha la venta, producto de todos estos inconvenientes. Pero insisto, datos puntuales. Balance de estos primeros dos días sin CEPO, aparentemente positivo. ¿Por qué? Porque el Banco Central no tuvo que intervenir y porque aún no hubo movimientos brujos. Los que sí están bastante descorazonados, los que están, diremos, hasta decepcionados, desencantados, son los mercados de activos de riesgo, como títulos y acciones. Hoy volvieron a bajar y mucho, especialmente la bolsa. A ver, justificativos, algunos dicen por toma de ganancias después de muy buenas utilidades en los últimos tiempos, parcialmente pueden ser. Un contexto internacional que no ayudó, puede llegar a ser, pero hay un ánimo distinto en el mercado. Hay algo que no termina de convencer, por eso están bajando los títulos y están bajando las acciones. En cuanto a noticias de la economía real, que tienen que ver con parte con el CEPO y parte con la actividad, decirles que aquellos pensionados que recibían, los jubilados que recibían pensiones del exterior y que eran pacificados, ahora ya el Banco Central con su resolución indica que van a cobrar en la moneda de origen, en la cuenta especial, pero no se les va a pacificar. Después ellos harán lo que quieran con esa plata, lo que es algo de justicia. Porque en un momento me había hablado de una abuela que ella cobraba una pensión en euros, la acumulaba, la guardaba para poder ir a ver a sus parientes en Italia. Claro, el gobierno anterior se lo especificaba a valor oficial, ella después no conseguía los euros, tenía que salir a comprar blue a 18 pesos cuando se lo especificaban a 10, no le alcanzaba nunca la plata. Insisto, me parece que es un tema bastante delicado y es meterse con los intereses plenos de, en este caso, la abuela, que la única chance era esa. Pero insisto, ahora se ha normalizado esta situación. Lo otro que se normalizó es la compra con tarjeta de aquellos que pagaban la percepción por compras afuera, gastos afuera, etcétera. Bueno, se eliminó la percepción. Así que todo lo que se facture entre ayer y hoy va a pagar el valor oficial sin esa percepción, por ejemplo, del 35%. Quienes compraron antes del miércoles van a pagar el valor anterior, sí con la percepción puntualmente de lo que veníamos hablando y lo que veníamos diciendo. A ver, y la última tiene que ver con los autos, porque se confirmó plenamente, se confirmó plenamente, que se va a quitar el impuesto interno que tanto distorsionó al mercado automotor en los últimos años. Es un mercado que venía muy bien, muy fuerte, muy potente. Ese impuesto interno generó una suba muy fuerte en la mayoría de los vehículos, en la mayoría de los modelos, y esto, bueno, hizo que la venta de autos cayera. No se sabe bien si desde el 31 de diciembre esto va a volver al nivel anterior o directamente se va a eliminar. Lo que es seguro es que va a haber cambios positivos. Así que puede haber buenas chances, inclusive con la importación de algunos autos que no estaban entrando, e inclusive con la importación de partes de autos que pueden llegar a salir más baratas, después veremos. Insisto, puede ser una buena oportunidad para la compra de autos. Ahora, después, el gasto mensual, el de combustible, el del seguro, etc., ya lo debe definir usted por sus ingresos laborales. Pero, insisto, para quien siquiera puede tener una buena oportunidad de hacer negocio con la baja o eliminación de los impuestos internos. Para un sector que es fundamental porque moviliza muchas economías regionales. ¿Y por qué digo esto? Porque hay autopartistas en distintos puntos del país, porque tiene mucho valor agregado, porque tiene mucha mano de obra activa. Es decir, es un sector que siempre importó, que siempre fue fundamental, que marca un poco el termómetro de la economía argentina, y fundamentalmente que vendemos afuera, y eso es ingreso de dólares. Así que, más allá del consumo doméstico, los impuestos internos, también es importante darle un oxígeno adicional al sector para que vuelva a crecer y vuelva a ser el que fue en algún momento y que tanto se festejó y se lo tomó como ejemplo. Una semana que termina mejor, que termina con expectativa, pero que todavía hay mucha tela por costar. Abrazos chicos, buen fin de semana.